¡Uy! ¡Tiñayo! ¡Tiñequiete! Pues nada, acabo de empezar hoy a ver qué tal vamos a hacer la rucha de... ¡Eh! ¡La rucha! La ruta de los trechozos y a ver qué... qué sale A ver si no acaba reventado que el otro día tiré yo y acabo reventado así que esperemos que acabe bien Lo veo complicado, pero bueno vamos a darle Seguimos para bingo ¡Me he ido, LOL! Madre de Dios Mirad Con gusto estar en casa Tiene una serie ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo no sé si con la cara que voy a salir va a ser la mejor pero bueno, estoy un poco desdichado Su cara por naturaleza tampoco se puede hacer mucho más nada, ya llevamos 3 kilómetros 250 o así más o menos y... vamos a llegar ahora en... algo menos de 2 kilómetros al chozo al primer chozo de los tres así que... ahora nos vemos Bueno, pues ya hemos llegado a... a la cabaña del tío Blas Supone que... eh... desde el año 2008 y... nada... no tiene mucho misterio no voy a entrar pues porque... ya veis ahora la entrada ¿Por qué no entras, cabrón? Ah, yo ahí nos quepo Entonces... nada, nos acabamos de tomar un gel y tal y ya nos vamos hacia... hacia el siguiente chozo, ¿vale? al Chozaranguez y... íbamos para allá No sé si se diera algo pero bueno... eh... acá vamos a llegar justo ahora a... a... las famosas antenas famosas yo... a mí me habían hablado de ellas pero... ni idea si son estas Exactamente no sé qué... qué es la función que hacen parece algo de meteorología pero luego no sé si a lo mejor será algo también de comunicación o qué pero... pero... no sé no sé en otra hay carteles en otra que estamos y ahora... ahora me enseño el cartel este Campus Moncloa ahí salgo eso de viento y más Triángulo Tinyayo Oye, vamos a dejar el tío Blas de donde venimos Pico Peñalara para allá La Granja, Punto de Canaveros Pico Peñalara Pico Peñalara no te ponen dos kilómetros por si te asustas y... y nada vamos para allá estamos llegando ya casi al chozo mi cara ya sí que ya no sé cómo cómo va a ser no prometo nada estoy... ahora mismo estallado llevo... casi todo el rato andando porque si no es un dolor de un sitio es un dolor de otro y nada aquí ya está bueno, ahora lo tapa el Pico Peñalara aquí tenemos a Mariano de Peñalara Yayo Team el Team Yayo y... y... y nada ahora... llegamos al chozo el Triángulo de los Yayos y llegamos al chozo y... ahora grabamos ya está mal ya está mal ya está mal ya me lo grabo yo mismo ya está al revés eh ¿eh? ya está al revés soy gilipollas vamos aquí hacia el chozo de Enwey Aron weee Venga vamos Adri, Adri, vamos, 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 vamos Seguimos, seguimos, hasta el chozo, hasta el chozo no se paga Que el cámara te persigue Llegamos Adri, yo y los caballicos Y ahora, esto es justo Acabamos de llegar ya al chozarangue El otro día aquí viene una vaca de las comunales Aquí tenemos a Mariano Eso es un mazadón Madre, el triángulo ya yo Y ahora tiramos al último chozo ¿Cuál chozo es? Un chozo El chozo del Tío Levita Así que... En principio está para allá A ver si encontramos Y ya pues Está terminada ya Y bajito, bajito, bajito He llegado por fin al último de los tres chozos Al chozo de Tío Levita O bueno, bajada hambrienta Es lo que pone aquí Si lo podéis leer Y nada, dentro no tiene mucho misterio No voy a enseñarlo Está lleno de moscas Y nada, ha sido por aquí por un camino de cabras Aquí te lo va Mariano Quitándose las mierdas de las zapatillas Y ahora mismo están comiendo las putas moscas O sea, buah Y nada, aquí al lado pues No hay tampoco mucho misterio Bueno, aquí hay una ventana Que... Y... Y esto por aquí Poco misterio Ahí arriba está Peñalara Y... Y nada, nosotros ya tiramos para abajo A ver qué tal se hace la bajada Porque... Así es que... Me cago en Dios, me están matando Y pues nada Vamos para abajo A ver qué... A ver qué tal Que ya... Ya hay un poco de cansancio acumulado Vamos, llevamos ya... Casi tres horas ¡Hasta qué! Bueno, ya hemos terminado Al final... No sé cuánto ha salido Casi 17 kilómetros El team ya ya ha podido con ello Así que... Hemos sido fuerte Si te ha gustado el vídeo Dale un like Dale al botoncito Y suscribirse Y si llega el vídeo a 10 likes Hacemos otro vídeo, eh Y 15 visitas Y 15 visitas Con eso nos conformamos Y volveremos el team Yayo Aquí a las andadas Y... A ver qué tal A ver si el próximo día Algo mejor Me duele menos Y... Y puedo tirar mejor Porque Mariano, bueno Tira... Todo lo que yo puedo Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡TINGAYO!